3, 2, 1 Estás escuchando la mezcla original con DJ Menor He venido desde lejos a un debate a pelearme por ti Solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me, please, who would it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Que cántale Luisa, como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Vendime ahora, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' embolacharme y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno, dígale Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad De este cuarteto soy quien te quiere más Dime la heredad, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' embolacharme y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento, mami Estás escuchando la mezcla original con DJ Menores Desde que te conocí Me enamoré de ti Nadie podrá evitar Que tú seas para mí Donde quiera que tú estés Yo iré detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti No me importa lo que digan Si en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí La corriente Tiene miedo Tu camarón Anda dile a tu padre Que me quieres a mí Y yo le digo a mi madre Que me muero por ti Y si ellos se interponen Nos iremos de aquí Yo te llevaré conmigo Aunque tenga que morir No me sirve la vida Si tú no estás junto a mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti Hoy me preguntas Que cómo he podido olvidar Estás escuchando la mezcla original Con DJ Menor Que cómo he podido acostumbrarme A besar otros labios Y yo me pregunto Si hubieras sido tú en mi lugar Si tú hubieras pasado la vida entera Amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Y menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí Después que no me valoraste Y yo me pregunto Si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera Amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie Por cartas del verano Por cartas del verano presentía ¿Estás escuchando la vez original? Este año no vendrías a abrazarme Y a nadie Y a nadie dije nada Que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón Con razón Tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón Alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación Le echaste al suelo Junto con mi sueño Y ya no eres esa niña Que a la iglesia me invitaba Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo Tú te verás El hombre de tu vida Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fuma Que olvidaste tus amigos Que comentas en reuniones Que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Pero no pinté mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Con razón Con razón que mis amigos Y sé que no podré olvidarte Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Por qué Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mi Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Por qué nos merecemos Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mi Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mi Mi amor Amor, amor, amor Amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Amor Zacarias Ferreira Como cariño para ti Como cariño para ti Que bello fue amarnos Aunque el destino nos separó Hoy vivo triste Sin ti, amor Recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así Que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor Que seas feliz Muy feliz mujer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mi Destrojando mi vida Hoy le pido yo a Dios Y volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos Para irnos Para irnos Para irnos Por largo tiempo Por largo tiempo Y luego Para irnos Por silencio Por silencio Por invitarle Por invitarle Por toda mi Por toda mi fuerza Y siguen Y siguen Ahora con mucho más Estás escuchando Pero pido el corazón En mil pedazos En mil pedazos Que no hace Que no hace otra cosa Más que amarte Que no hace otra cosa Cuando escuché Lo que dijiste En ese instante Mi corazón Quiso dejar de latir Me quedé mudo Ni siquiera Pude hablarte Después de todo Lo que era Lo que iba a decir Si te perdí Cómo puede ser Que tú Me hayas dejado De amar Cómo puede ser Si yo Te di mi vida Y mi corazón Cómo puede ser Que tú Me hayas dejado De amar Cómo puede ser Si yo Te di mi vida Y mi corazón Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí Te doy Tú Te doy ¿Cuántas vueltas da la vida si es que es día? Estás escuchando la mezcla original con D.M. Cuando uno ya no encuentra la salida, ¿cuál es la solución? Yo que hasta ayer era todo en tu vida, ahora no sé ni quién soy Solo soy un pobre diado que mendiga, con un poco de amor Pero la vida suele cambiar, no hay mal que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar, a un buen amor que cure mi herida Y al diablo voy a mandarte a ti, a tu amor, te voy a demostrar que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme y que puedo superar este dolor Y al diablo voy a mandar mi corazón, si no quiere aceptar que se acabó Voy a estrangular mis penas hasta que no queden huellas De tu amor De tu amor Estás escuchando la mezcla original con D.M. Y al diablo voy a mandar mi corazón, si me siento solo, pido a Dios y me enamoro Que no me mande el castigo de penar por un querer Por hablarle mentijitas a tantas señoritas Por vivir como un truán y evadir lo que es ser fiel Soy hombre No existe cosa más hermosa, ni una rosa comparado a la mujer En desnudeces mi guitarra preferida, hago música en su piel Por ella soy mentiroso, otras veces vanidoso Lo que sea necesario por poderlas complacer Yo las llevo hasta la luna, las convierto en colección A pesar que me haga un daño, no alimento al corazón Si supieran como abunda mi alma en soledad y sin amor Que este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios Mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión Si tu nombre haya podido ser feliz Si está vacío en un mundo artificial Así y sin conexión Maestro Arturo Sandoval He's nasty Playboy Playboy Explícame por qué razón no me miras la cara Estás escuchando la mezcla original con DJ Menor ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato Y a dónde irá este amor Y a dónde irá este amor Ahorita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Llegas sentir amor Ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Hoy disfrazas lo que por mí siempre Estoy sin dispuesta a vencer Incluso dice que me odias Y que el amor se te fue Mira mis ojos Convénceme que ya tú no me amas Y entonces si montaré más canciones No diré más palabras Disimulas al decir que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia de dos enamorados Estás escuchando la mezcla original La mujer que me domina La buscaré La traeré Aunque el mundo me lo impida Bendita sean Todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz Y su color Hace que yo me muera Voy pa' allá Aunque llueva Aunque se hunda a tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pelee con cualquiera Porque te fuiste Y me dejaste Si soy el macho de tu vida mami No soy culpable De que esa boda La envidiera a tu familia Voy pa' allá Aunque haya candel Porque sé que tú me quieres mami Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Estás escuchando la mezcla original Con DJ Melo Ay que nadie me hable en contra de ella Que voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Amigo mío si la ves Que voy pa' allá Dígale, 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 dígale Mami, mami abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami abre la persiana Que voy pa' allá, pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá La, 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 la Que voy pa' allá La, 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 la Que voy pa' allá La, 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 la Que voy pa' allá